Tengan cuidado con la abuela, que viene chapiando bajito. Seguro que te llega y que te deja chiquito. Y si lo dudo te invito a que vaya con la abuela. De cualquier valla, salió un ratón mollé. De cualquier valla, cuidado, cuidado muchacho. De cualquier valla, salió un ratón mollé. De cualquier valla, mi vida viene arrollando. De cualquier valla, salió un ratón mollé. De cualquier valla, oye, oye, de cualquier valla. De cualquier valla.